Empieza el día, yo sé que en la escala mi alegría Para la Lexis, la versión 2 Sé que la estrella cuando sonría El macabélico Esos síntomas que tiene son pura envidia Es el comando Por eso soy como soy A mí el trato que me den es el mismo que doy Dirán lo que dirán pero firme estoy A muchos les caigo bien pero a otros no Hagan las cosas bien o mal, siempre hay un hablador Empieza el día Yo sé que en la escala mi alegría Para que les duela cuando sonría Esos síntomas que tiene son pura envidia Trabajo legal pero como es la raza Que si ando bien, si ando mal, ¿qué les pasa? Se cree en el dicho del que no transa, no avanza No todo es lo que parece, yo le chingo pa' la papa A mí la envidia no me atrapa No está en mi mapa, yo trato como la gente me trata Aquí respeto si respeta la raza Y cero confianza pa' la gente falsa Yo solo puedo mantenerme Y no he cambiado, lo que cambió fue tu forma de verme Porque me miran diferente Cuando yo sigo siendo el mismo de siempre En el fantasma, la ando sumando Así me miran, ando por todo San Carlos Vaya Pacuña, también me jalo Y no soy pago, tampoco malo Solo rumores, gente que inventa Gente que yo no hacía en cuenta Me dicen en Rodríguez pa' que sepan Yo soy tu dolor de cabeza Eso soy como soy A mí el trato que me den es el mismo que doy Como un maestro Con un maestro Yo soy el rei